Prepárate, 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 prepárate porque estás por presenciar Al insuperable Al quien les marcó el camino Porque ahora Todo sigue El impresionante Sonido audiovisual exterior Fania Fania Noventa y noventa Con la energía al tope Fania Noventa y siete Este, este es el ambiente Este, este es el ambiente Y territorio Que ya le pertenece Aquí se coloca El impresionante sabor Ha alternado tus emociones Para hacerte estremecer Con su música Que ya lo identifica Bienvenidos hoy Noventa y siete Te presenta Te presenta Te presenta Te presenta Te presenta Al impresionante Al más impresionante Sonido Fania 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 noventa y siete Ahora Esta noche El famoso La pintura de Fania noventa y siete La pintura de Fania Con su chucho La pintura de Fania noventa y siete La pintura de Fania noventa y siete La pintura de Fania noventa y siete Y maurice nos acompaña Llegó mi compadre Clonas La iguana Y todos los pitugos y casacas De la ciudad Mi compadre Toque, toque Para chuchos De Chotaca Para la cuera del amor La cuera del sabor Que nos acompaña ¿Para qué? El tiburón de Chapa De este Chapa y sin pascota Que nos acompaña Y los trechos Lules unidos Los sesos Y su chuparrita Que nos acompaña Para todos los canaditos De Mar del Bosque Caliva Coma Juno Para peste Mi compadre Con un chero El barrujo Los dedos de Chonaca Doble Es un chero El sabor La jibana Canaditos De Mar del Bosque Caneco 22 Poniente Las barrujeras Cali Vamos a saludar Mi compadre Y toda Mi compadre Y me para Pisa Para Natasha La nueva Como Sua Y los padres En el sabor A la lena Menos Su utiliza Con la sorpresa Sexual La bella Es cara De Mar del Bosque En el frio Este mayo Que nos acompaña Para mi compadre Con la famosa Artesia Todos los mundos De historiadores Muchachos Gracias De Chonaca Para mi compadre Chicharri Sobrina Buena Plus Busy Busy La bella Busa Como los Betes Plus De color Al comunicarse De la pasilla Verde La bella Que me parece Que te sirve Y ya Que te sirve Y ya Que te sirve Para que La bella Es la mecánica Y por fin Los abanentes Máiles Busy Busa La bella Rosy Los buenas Vamos a Chicharri Este es una foto Vamos a Salud Para los Y la Pequeno Esta escalita La bella Para el Porro Y la Y la Y la Para el Para el Para el Machón Y los Totos De la Quinta Salud Para el Mismo Que nos Acompaña Para el Poque Para la Para 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 Mariana Para Mariana Luisa Para Che Con Juegos Acompaña En Esta noche Para Lopa ¡Vámonos hoy! ¡Y de nuevo el sabor! ¡De party no me decían que... ¡Amen, por aquí! ¡Fernandita! ¡De la Loba! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Aquí no me decían que... ¡Y con ustedes seguiremos! ¡De nuevo el sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorty! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maniapada! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vamos! ¡Aquí no me decían que... ¡Ven la Loba! ¡Gracias! 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 Los Flavios otra vez Vamos a ver esta noche Y se lo vamos a dejar a mi compadre el monte de la Rusia Y te abroco el chavo Y yo lo digo toda la vida Que lindas y hermosas son las pobladitas A mi las de Tascarita la bella Como las de Aquiles Amparo del Monte Que te abroco el chavo A mi las de Tascarita la bella Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es tu lujo! ¡Oye! ¡Bienvenido! ¡Quieres elante que hay en el río! ¡El chico es machino! ¡El chico es loco! ¡Esta es marco! ¡El chico para la cruz aquí siempre! ¡Esta es la situación! ¡Aquí es! ¡Machón! ¡Ella tiene la ropa! ¡Qué alegría! ¡Esta es laurbana laquilón! ¡Vamos lo cono conmigo! ¡Era por! ¡Lápida siempre! ¡Huez no ha quedado ya! ¡Jo voy! ¡En volá Нúmero! ¡De voláthese mi peón! ¡Venal casi conmigo! ¡Venal casi son好ísas! ¡Y me DBO! ¡Esto es mi lujo! ¡Venlo conmigo! ¡Ella es! ¡Min areas'! ¡Auu! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias, hermosa! 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 ¡Gracias! 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 Impresionante Omar Rojas Y bueno, pero vamos a ir con un tema que como le gusta a la Loba, a esa maestra loca, ya no lo va, la Loba dijo que va a entrar nomás una Loba, que le dice que ya está molestando al pancita, al padre, a la vez y a los hijos, ahora el que está bien tranquilo es el famoso triqui-triqui, está haciendo las emoción, así es cierto, como dice mi compadre, triqui-triqui, como dijo mi compadre, triqui-triqui, no hemos podido en esta noche, no hemos podido en esta noche, con eso ya dispostalizaron los famosos locos, no puede ser, vamos a llenar esta noche, ¿Qué, qué, 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 qué dijo? Hasta parece que no es esta noche la loca, ¿Qué, qué, 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 qué dijo? La Loba, la Loba, la Loba, la Loba, disseran la TL y todos los damas Outside the Sh sitio ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 La noche, la loba en la cabina, un dolor de crema, de crema, pancitas, para el padrino y de la ardilla, en parte de la loba. Bueno, vamos, seguimos avanzando con todos ustedes, la gente que nos acompaña, para el desordigo, el H, que está de Navarra. Vamos a abordar la Navarra, ya fuera del sabor que nos acompaña, la nueva ya se va a pasar, gracias a Dios. Y mira, yo no sé por qué, pero todo, todo lo encuentro en ti, 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 no, 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 si, no, pancitas, así, la casa de pancitas, lo único que no encontramos es cuando las zapatillas, lo único que no encontramos, cuando la lucha, como el mundo, puede ser soportada, Vamos a esta noche, allí ha salido, cuando le diga pancitas, y allí ya está en el traje. ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 PANEL 97 Saludos a toda la familia Paz, que es el famoso mamá desde las 3 de mayo Tenemos la presencia desde Cervasco Bienvenidos hoy Pazita ya está contento Vamos a saludar a la producción del Maruco que hoy nos acompaña también Todos los carraniscos del barrio Un chambadito del mundo Ya estás contento, verdad Pazita De que vengo mi compadre Marrufo Y vámonos hoy Y yo no sé, pero siempre que veo tu retrato me acuerdo de algo bonito Vámonos hoy Y caberla y chabón Vámonos hoy ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Suscríbete! 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 Con eso, hoy en día A la distancia Pues hacia aquí ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Sonido Fania 97 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!